No puede estar muy bajos Cuando le dé se va a intentar enfocarlo Puesto en automático Vale, vale Vale, ya está, ya está Me quito las gafas, ala ya Uy, espera, me voy a poner un poco mona ¿Sabes? Porque luego sales aquí sin peinar y ya te dicen Joder ¿Pero tú no eras una gurú de la belleza? En fin Pero y esto, estás peinada No, es que no me lavo el pelo, me peiné ayer Un truco, un truco Aguanta, si aguanta el rizo está guay ¿Has estado acá o algo? No, es el pelo este estropagoso Que se me ha quedado después del rizo Se me queda una puta mierda, hermano Bueno, hola chicos y chicas Esta es mi amiga Tía, no te fijas de mi No te fijas Me he vuelto hasta roja Vale, va Tía, pero ponte un poco seria Ya voy ¿Ya? ¿Puedo mirar a otro lado? No tía, mira la cámara Vale, vale Ahí, es que me veo ¿Qué me pasa? Me veo roja Ya está Venga, va Dios mío Llevo tres años haciendo esto, ¿sabes? No es normal, vale Porque creo que sería mucho más entretenido de ver Las pelusas ¿Qué haces? ¿Qué pelusas, tía? ¿Has terminado con esto? Sí Vale, te voy a dar una toallita Y luego la usamos también por si tienes que quitar algo más o lo que sea Y esto, oye Pues yo pensaba que para desmaquillarte hacía falta desmaquillador Sí, es que estas toallitas llevan eso ¡Ah! ¡Ah, vale! En fin ¿Me vas a dar un pompón? ¿Quieres un pompón? Te voy a poder hacer en la cara ¡Pom! Bueno, yo me lo he imaginado más grande Pues yo no tengo más grande En realidad eso no se utiliza para eso Se utiliza para que no me toques la cara ¡Qué estimo! Tía, esto es para cuando estás haciendo algo así No ponerle la manaza Y poder dibujar sin... Porque a veces sudas Vale, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Quieres bronceador, colorete, iluminador? ¿Quieres que te explique qué es todo eso? Nos da los estos Las barras de labios Los labiales ¡Ah! Mientras tú haces eso voy a sacar lápiz ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es para los ojos ¿En serio? Un eyeliner en vez de negro Un canal make you all Polygon girl ¿Me las has sacado punta? Porque yo tuve que hacer un trabajo de minería Para pintarme la rueda Vale, tú, tú Busca eso Yo voy a ir buscando un sacapuntas Vale Te voy a encontrar el sacapuntas ¿Este color y este no se parecen mucho? Sí, son clones ¡Ah! ¡Ay, pues la prisa! ¡Oh, Dios mío! No me he visto, te lo juro Está adentro Estamos todos delante Espera, que te he quitado más ¡Ay! Para que seáis todos conscientes de lo que acaba de pasar He probado el pintalabio Lo he mordido No, no, yo te lo quito si quieres Es que no te lo vas a ver No pasa nada Me voy a hacer eso de año ¿Quieres un pincel? Sí Esto está de cacao Pero debería servir ¿Que esto está de cacao? ¿Y por qué pinta? Porque normalmente me pongo el cacao con un color Para que no sea muy evidente Pero y se van a mezclar No pasa nada Pues mucho mejor, ¿eh? ¿Ya? ¿Has terminado con esto? No ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se ve! ¿Dónde he hincado el diente? Yo quiero hacer... ¿Qué quieres hacer, tía? ¿Eso que hace...? ¿Eso de que parece que llevan como más oscuro a los lados? Tía, pero no es con una diferencia tan abismal ¿Te refieres en este lado de aquí? Pero tía, esto es con un color un pelín más oscuro que esto No con un rojo ¡Sangre! ¿Hola? Hola A ver, espera Uy, tiene algo grabado Oh Peggy Sage Ah Tía, te veo por el rabillo del ojo No puedo no mirarte Pues no me mires ¿Te has notado que se me salía o algo así? No Es que no la veo Pero oigo sus ruiditos de Entonces sé que se ha equivocado o algo así ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Esto qué es? Es labial también Eso es gloss En vez de pintar labios ¿Qué esto es gloss? ¿Y este color? ¿Qué es gloss? ¿Qué es gloss? Cógelo ¡Oh, eso es gloss! ¡Oh, eso es gloss! ¡Describe tu alucinación! ¡Oh, eso es gloss! ¡Tiene luces! Y tiene un espejito Tía Bueno, pero espejito ¡Pero tiene luces! O sea, esto y... Y... Pues tía, para que no te... Para que cuando estás en algún sitio donde no ves ¡Flico! Te lo apliques ¡Flipo! Flipo ¡Flipo! ¡Esto es el futuro! Esto es... No, eso es labios ¡Esto es labios! ¡Donde pone lip! ¡Donde pone lip! ¡Yo me he echado unas risas cada vez que me he intentado perfilar los labios, tía! ¡Me he echado unas risas! ¡Ay, la! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, prefirado! ¿Prefieres un pincel? ¿O con el lápiz? A mí me da un poco de miedo sacarte el ojo Me lo puedes sacar igual con eso o con un bazooka ¿Tienes eyeliner? Si quieres aplicar son estos Y si quieres difuminar... Ah, no ¿Qué es eso? ¡No tiene goma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que si tiene goma! Y mira, digo, hay algunos que pasan Estos son de aplicar y estos de difuminar Esas cosas, no sé cómo se llamaban Que eran de papel Que era para difuminar ¡Ah, y el eyeliner! ¡Ah, el eyeliner! ¡Eyeliner! ¡Eyeliner! ¿Va antes o después? Normalmente se pone todo lo que sea polvo primero Y luego lo que sea líquido encima Porque si pones líquido y luego pones el polvo encima Lo tapa Lo tapa Y no solo eso, sino que te puede quedar una masilla ¡Ay, qué rico! Riquísimo ¡Eeeeh! Lo que nos vamos a poner narizas también es con el rímel Si tú, por ejemplo, quieres poner una sombra rosa Y quieres que se vea así de rosa Por ponerte un ejemplo Si pones una base rosa cremosa y lo difuminas El polvo se adhiere mejor a la crema Y entonces queda más vibrante el color Y no se pierde Has dicho, si quieres un color rosa ¡Ay, ay, ay! Eso es para pegar el polvo Sí Vale Para pegar el polvo No quiero ni mirar qué color vas a coger Pero y esto qué color es? ¿Esto es negro? Es posible ¿Y por qué están los marrones? Porque es neutral, tía ¿Quieres otro pincel? No El negro no es neutral En el maquillaje sí En los maquillajes neutrales O sea, en los maquillajes de ojos el negro Es neutral ¡No! Es que no, tío Quiero que se te vea de eyeliner Y así no se te va a ver una mierda Porque ya te digo que me he ahumado Se ve ahumado o... Toma otro pincel, anda O sea, lo había cargado hasta la muerte Esto va... Esto está... Dios mío Esto no pinto la mierda Esto no pinto la mierda ¿A que se ha caído por nido? ¿A que no le has sacudido? ¿Cuántos vídeos has visto míos? Tía, eres mi amiga, ¿eh? Yo no sé si me estoy pasando un montón Y se me está yendo la olla... ¿Quieres difuminar? Te vas a ver y te vas a morir ¿Al final del ojo qué figura tiene que hacer? La que tú quieras Ah Puedes extender el rosa hacia afuera Para que... ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué está sucediendo lo... ¿Por qué se te está cayendo la línea del ojo? ¿Qué? Se me está cayendo la waterline Es que... ¿Por qué mancha abajo? A mí me pasa todo el tiempo Yo por eso... Por eso creo que soy un poco sopanda No... Porque hay que fijarla Porque si lloro, me río Lloro y entonces se cae Pues deja llorar Vale Ferra No te quita No te quita No te quita Tú negra estás ya Coño Tío, pero si tú sabes inglés No entiendo por qué la gente dice Yo he llegado a oír... Egerliner Es que estás diciendo... Ah, no... Perdón, me suena... Eran tus pecas No, en la nariz No, en la nariz Mis pecas con el... En fin Pero es que pensé... Oce ¿Qué? ¿Qué? Te quita ¿Quieres mirarme de frente? No, espera Ah, sí Sí, sí Se nota así Vale, y luego... Espera un poco Difumina eso Tú difumina Tía, yo creo que esta no es tu base para nada, eh Bueno... Coloretes... Tienes... Por aquí... Aquí, aquí, aquí... Aquí... No, no... Otros... Vamos a pasar... Vamos a pasar... Vamos a pasar... Te vas a salir espantada de aquí... Pero bueno... Espera... ¿Qué pasa? Easy Venga... Poco a poco, eh... ¿Así? Sí, Reina Tía, ¿dónde me estás metiendo el colorete? Tía, ahí no va el colorete... Que si ya eras tonta... Ya está Tía... Pero no mete abajo del ojo, nena Tía, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Aquí, te he dicho en el pómulo Esto no es una gran idea, eh Que lo sepas Yo esto... O sea, yo este invento lo retiraba Lo retiraba No sé, no sé Pues yo me pongo siempre Y siempre me dices... Qué bien te ves Te jode, porque yo no sé qué lo usas ¿Qué tiene que ver? O sea, os aseguro que acabándote de levantar también te digo que te ves muy bien Aquí Que no aquí Y me lo sacudes y yo... Jajaja 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 Bien Quiero You Y Gracias.